Si usted está buscando un piso de alquiler, dese prisa porque a partir del 1 de enero de 2015 se acabaron las deducciones fiscales. Es otra de las consecuencias de la reforma fiscal aprobada por el gobierno. Una reforma que ha puesto en pie de guerra los gobiernos autonómicos. Aseguran que se quedan sin margen para hacer política fiscal y que ven reducidos drásticamente sus ingresos. El gobierno sigue intentando hacer pedagogía con su reforma fiscal. Yo creo que habría que distinguir la letra pequeña de la letra grande. Pero es la pequeña la que causa indignación, empezando porque las indemnizaciones tributen. El 80% de las indemnizaciones que se dieron en el año 2012 seguirían exentas. Otra de las medidas controvertidas es el fin de las deducciones por alquiler. Tony acaba de alquilar su casa a una joven menor de 30 años. Le gustó, le gustó, le gustó, vino, lo vio y ya está. Y lo alquilé, me liberó por los pelos. Y tanto, los alquileres firmados a partir de 2015 tendrán menos beneficios fiscales. Los inquilinos pierden la deducción estatal por completo. Mejor parados salen los propietarios que la ven bajar un 10% general y un 50% cuando alquilen su vivienda a un menor de 30 años. Habrá que ver qué pasa con las deducciones autonómicas. Con el tema del alquiler. ¿Por qué beneficios para unos en lugar de otros? Nosotros queremos beneficios fiscales y bajada de impuestos para todos. Pero también se verán resentidos los ingresos por pequeños dividendos. Se eliminan las exenciones para aquellos que ingresen menos de 1.500 euros. Los expertos hablan de una transferencia de riqueza de abajo arriba. En lo esencial lo que hace esta reforma es trasladar recursos de quienes se benefician de las prestaciones públicas a las rentas más altas y a las empresas. Las comunidades también están enfadadas. Dicen que el nuevo IRPF les condena. Si va a caer la recaudación de ese impuesto, va a caer también los ingresos que vamos a tener las comunidades autónomas. Esta reforma va a tener consecuencias en los recortes que nos van a obligar a las comunidades autónomas, fundamentalmente en educación y en sanidad. No convence ni la publicación de la lista de morosos, que solo incluirá aquellos que deban más de un millón de euros.